Yo he caído nada más aquí, eh? 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 Yo he caído nada más aquí Yo he caído nada más aquí ¿Qué? ¡Él! Aquí hay dos de la cita Ahí está aquí ¡Pues la cita! Aquí está ita! Digo 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 Vete ¡Betit! Y Y Mami Que está la fiesta ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!